Hoy es viernes 16 de agosto del 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Cerca de 20 vehículos fueron asaltados por delincuentes en la carretera Fernando Belaúndeterri, altura de Tabalosos. Ocho sujetos con armas de fuego hasta golpearon a los pasajeros para arrebatarle sus pertenencias de valor. Siguen los reclamos de los pacientes en el Hospital Minza de Tarapoto. No atienden con vacunas contra la gripe AH1N1 a todos, aunque presenten síntomas de resfriados. Dicen que no hay en stock y solo vacunan a menores de 3 años. Mientras tanto, el sector salud hoy informó sobre la llegada de un lote de 17.000 vacunas para la gripe AH1N1 y AH2N3, alcanzará, según dicen, para atender a 5.000 niños y 12.000 adultos. Gobierno regional hizo entrega hoy de 680 equipos de cadena de frío a las autoridades municipales del interior de la región. Servirán para ayudar en la conservación de vacunas contra la gripe AH1N1. Último friaje acompañado de lluvias continuará hasta el domingo en San Martín, según el Cenami. Recomiendan el uso de abrigos y tener cuidado con la población vulnerable. Pareja de ancianos abandonados por sus hijos en Morales recibieron la visita de ellos, quienes les pidieron perdón y hasta se comprometieron a entregarles una pensión mensual para que no salgan a reciclar inservibles. Hoy, Manos Unidas, les llevó pollitos para crianza. Este lunes 19 de agosto, los enfermeros de Tarapoto realizarán una movilización de protesta contra el Ministerio de Salud. Exigen incremento de sus remuneraciones y mejores condiciones de trabajo. Niños huerfanitos de una comunidad nativa de San Roque de Cumbasa fueron llevados a la beneficencia pública de Tarapoto. Abuelos no tienen cómo criarles. Hoy se llevó a cabo el matrimonio civil masivo realizado en el marco del 231 aniversario de Tarapoto. La pareja de mayor edad tiene 84 y 75 años, mientras que la más joven tienen 25 y 20 años de edad respectivamente. Todo esto y mucho más en la presente jornada informativa de Antares Televisión.